El primer ministro búlgaro ha realizado una visita a las obras del interconector de gas Bulgaria-Grecia. Kirill Petkov ha señalado que el interconector está realizado en un 98%. Según el Ministerio de Energía, Bulgaria empezará a recibir la totalidad de las cantidades de gas natural previstas en el contrato con Azerbaiyán a partir del 1 de julio. Se entregará a través de un punto de entrega temporal hasta que se complete la conexión prevista para otoño de 2022.